Ahí estaba viendo a Clarisa hoy cuando llegó, que ya tiene la mano así que dice, oye, me duele tanto la mano, es esta. Se fracturó la mano. Está bien, es bien así, la tiene fracturada y le digo, ¿qué te pasa, Clarisa? No, es que el anillo es tan grande que no puedo levantar la mano, me está haciendo daño. Cuando eso pasa, ¿qué parte del cuerpo te empieza a doler? ¿La espalda? No, la mano, Lili, se te cae así la mano, así, baja así. El hombro. Con el anillo de compromiso que le dieron. Haciendo pacho, me da toda la mano. Pero qué bueno por Clarisa, ¿verdad que sí, Raúl? Y qué momento tan lindo vivimos la semana pasada y que lo siga disfrutando y que tengan fecha pronto ya de boda. Claro que sí, ya tú verás que la veo antes del final de año. Vamos a estar ahí en la boda, que hagan dos bodas, una en Puerto Rico y una en República Dominicana. Ya empezó Raúl a exigir. Y después también una aquí para que vayan todos ustedes. Ok, Raúl, es difícil ya el comprometerse, entonces todo el mundo empieza a exigir. Sí, es verdad. Sí, piensen, no, no le... Yo tuve suerte... Nueva York, ahora que hay gente que quiere Nueva York en vez de... Cuando me casé con mi esposa, la madre de mi esposa preparó la boda como tiene que ser, porque la novia es la que paga por la boda. Exacto. Yo lo único que me tuve que preocupar fue de la tarta de cumpleaños que la mandé a hacer yo, que me fue un poco difícil. ¿La qué es, Raúl? Pero todo lo demás, la tarta de cumpleaños, el cake. ¿Cómo que de cumpleaños? De cumpleaños no, de boda, es lo mismo. Eso fue lo único que yo me tenía que poner en la boda. Más nada, no, llegar en el momento de la boda y casarme. La madre pagó todo a la familia, yo no tuve que hacer nada. Ok, Raúl, y... Así cualquiera se casa, Raúl. Él se ocupó del postre. A ver, Raúl, ¿tú querías algo especial? Yo quería un cake especial, que era un cocoon-bush. Así, un cocoon-bush, que es un cake, y estuve buscándolo por varios lugares. Mañana te voy a traer una foto. Ok, tráeme la foto. Mañana te voy a traer una foto de mi cake, que fue espectacular. ¡Empanada! 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 ¡Qué va! ¿Qué se puede decir? Pero... El cocoon-bush era como de bolitas. Sí. Y eso es en francés, cocoon-bush. Ya lo verás, te voy a decir. ¡No hay nada! Después de haberse hecho los rayos XD, aquí tenía el problema en la muñeca, porque le pesaba mucho el brazo debido al anillo, y no lo quiere confesar en televisión, pero había tenido serios problemas el fin de semana. Raúl, deja de estar diciendo mentira al aire. Dios castiga. El quiropráctico te ayudó. Dios castiga. Clarice, me decía que estaba así, que no podías con la mano. Ni la verdad. Raúl, mira cómo ha molestado a Yatra, ahora están molestando a Clarice. O sea, estos pobres juventud. No, no, tenemos que dejarlo, pobrecita. Clarice ha tenido un dolor en la muñeca el fin de semana horrible. ¡Cauli, deja de molestar! ¡Adiós, no voy a decir nada!